Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. El día que lo invoco, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor. Amo al Señor. Amo al Señor. Santiago el Mayor de Córdoba. Nuestra Señora de Armentera de Badajoz. Altagracia de Badajoz. Y también viene un grupo de Tenerife, de las Islas Canarias. Pues todos estos grupos y también los peregrinos que vengan a título personal de parte del santuario, que sean bienvenidos y acogidos. También saludamos a los que se conectan a través de Internet, especialmente las personas enfermas que van a seguir esta celebración eucarística. Y todas las intenciones que tengáis en vuestro corazón se presentan aquí en las Eucaristías ante el Señor. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer, además el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios. No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer, no moriréis, bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborrece. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuevame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una tragresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la tragresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de toda una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. ¿Cuánto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación? En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarentas noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo, Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo, Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete, Satanás, Porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos sacerdotes que concelebráis conmigo en esta Eucaristía, Estimados peregrinos de lengua española que nos congregamos en torno de la Casa de la Virgen de Fátima. Hemos comenzado un tiempo de gracia en la Iglesia, El tiempo de la Cuaresma. Hemos comenzado un tiempo de reencuentro con Dios. Hoy es día favorable, hoy es día de salvación. Y a pocos días de haber iniciado el tiempo sagrado de Cuaresma, venimos a las plantas de la Virgen. Un tiempo sagrado de volver nuestro corazón a Dios, de volver nuestra mirada hacia Él, de fijar nuestros ojos en el que inicia y completa nuestra fe, en la que protege y guarda nuestra fe también, en María. Vemos en la primera lectura y en la segunda lectura también de hoy de San Pablo, cómo el pecado invadió la humanidad, cómo el querer ser como Dios hizo que nos separáramos de Él. Pero un hombre restauró esa naturaleza caída, Jesucristo, el Hijo de Dios, y junto con Él una mujer, María, su madre, la que le cuidó desde niño, la que aceptó la voluntad de Dios a un plan grandísimo, ser la madre del Salvador, del Mesías. Ella que también sufrió cuando su hijo comenzó la vida pública, esos años de predicación. Ella que se mantuvo en pie, la única. Todos sus amigos, los apóstoles, lo abandonaron. El gran Pedro, el fuerte, el que le dijo horas antes, yo no te negaré y aunque tenga que morir por ti, lo haré. Ella se mantuvo fuerte al pie de la cruz junto con su hijo. Pues cuántas veces en nuestra vida hemos visto a María así, cuidando de nuestras familias, de los que más han sufrido dentro de nuestras casas, nuestros mayores, nuestros niños. Cuánto ha estado María presente cuando los hijos han salido del hogar, cuando los hijos han pasado necesidad por carencias, por falta de trabajo y de oportunidades. Cuántas veces María ha estado presente en la madre, sentada o arrodillada en la cama de un hospital, ante su hijo que se le va la vida. María, María está presente y María no abandona y María junto con su hijo nos otorga la salvación. Corredentora, nos da la redención junto con Cristo y eso es lo que hemos venido a buscar. Giramos nuestro corazón a Dios, pero giramos nuestros ojos a ella, porque sabemos que con ella se puede lograr la meta de ser santos. Esto no es un cuento, esto no son palabras bonitas de una poesía, la santidad se logra y la santidad se puede. Podemos ser tentados, el Señor lo fue, tentado por el afán de poder. Todo esto te daré si te postras ante mí. El Señor fue tentado también de poder. También fue tentado de tener. Di que esto se convierta en pan. También somos tentados nosotros en eso. En la tentación no está el pecado, en sucumbir es donde está el pecado. Ser tentado, si vencemos nos hace fuertes y con María somos fuertes. Y eso es lo que debemos buscar en esta cuaresma. Ser fuertes. No tengáis miedo a caer. Caer es de humanos y caer es de hijos de Dios. Y lo más importante no es la caída. No es hasta dónde puedo hundir, hundirme. Lo importante es hasta dónde me puede agarrar Cristo para elevarme. Eso es lo grandioso. Deja a Dios que haga en tu vida. Deja a María que toque tu corazón. Verdaderamente lo puede cambiar. Solo una cosa. Confía. Si confías, verás el poder de su corazón. Ahí está la clave. Confianza. Abrámonos interiormente a ella. Fiémonos de ella. Verdaderamente nos dará la clave de cómo orientar, de cómo dirigir verdaderamente nuestra vida. Recuerdo una frase en un encuentro mundial que marcó mi vida. La dijo un santo. Se llamaba Juan Pablo II. El mismo que también estuvo en ocasiones aquí delante de esta imagen de la Virgen de Fátima. Y decía el Papa Santo, Juan Pablo II. Vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Vale la pena, queridos hermanos, dar la vida por Cristo. Dar la vida por María. Si no la damos por ellos, se desperdicia. Que seamos evangelizadores en un mundo en que cada día más la oscuridad y la tiniebla se cierne, donde nuestros hermanos se angustian, donde no vemos salida muchas veces, donde parece que todo es mal. Hay una luz que brilla potente y la tenemos aquí. Estrella de la mañana, la Virgen María. Mira a la estrella, invoca a María. En los momentos de dificultad, llámala. Es tu madre, no abandona. En los momentos también de sufrimiento, invócala, ruega, reza, pídela. Ella no defrauda. Ella es la amiga que nunca falla, como el Señor. Por eso, en todo momento, invocarla. Tenerla como compañera de camino hacia la santidad. Peregrina con nosotros en el día a día, en nuestra jornada. Que verdaderamente ella colme nuestro corazón. Que verdaderamente María ocupe lugar importante junto a Cristo en nuestra vida. No es algo secundario. No es algo accesorio. Verdaderamente es algo principal. Por eso, una última frase. Cuando me ordené sacerdote en el año 2011, un compañero mío llevaba un lema. Vinimos juntos a Fátima a dar gracias a la Virgen por nuestra ordenación. Y su lema sacerdotal era Cunea, sicutea. Con ella y como ella. Pues qué buena frase para comenzar nuestra cuaresma aquí en Fátima. Siempre en nuestra vida, queridos hermanos, de todos los grupos, de todas las localidades que aquí estamos, de España. Con ella y como ella. No tenemos mejor ejemplo como la Virgen y con ella, agarrados de su mano. Así no nos perderemos. Así llegaremos muy bien a la meta. Que la Virgen María, la Madre de la Iglesia, la Madre de Fátima, nos guarde, cumpla tantas peticiones que traemos en nuestros corazones, tantos ruegos, súplicas, tantas personas encomendadas, que verdaderamente ella, que mira y conoce lo secreto de nuestro interior y de nuestra alma, nos conceda todo lo que a sus pies y a sus plantas traemos en esta tarde. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subía a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Oremos al Señor, nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por la Iglesia, para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confirmar en poderes y medios extraños, y su misión sea en el mundo. Rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los grupos catecumenales. Por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos. Para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos subdesarrollados, incapaces por carencia de medios, de solucionar sus graves problemas. Para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, que hemos escuchado, no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito de la amnistía. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Padre santo, esta ablación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Recibe, oh Padre santo, esta ablación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y danos compasivo tu bendición. Recibe, oh Padre santo, esta ablación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con todo el Señor. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, un amado, tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdete, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo, Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdete también de nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con el Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz con Dios. La paz con Dios. La paz con Dios. La paz con Dios. La paz con el Espíritu. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, Cristo nos da la libertad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón tendré perdón, cuando siga los caminos del amor veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando siempre la alegría y la amistad vendrá el amor, cuando viva en comunión con los demás seres de Dios. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración, Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luché por la paz, cuando luché por la paz y la verdad la encontraré, cuando cargué con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración, Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, cuando sepa perdonar de corazón tendré perdón, cuando siga los caminos del amor veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración, Cristo nos da la esperanza, La libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Gracias. 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 Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe consolida la esperanza y fortalece el amor te rogamos Dios nuestro que nos haga sentir hambre de Cristo pan vivo y verdadero y nos enseñará nos enseñará nos enseñará nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca por jesucristo nuestro señor ahora decía el padre en su familia hablaba de san juan pablo segundo y a mí me viene una frase para introducir lo que vamos a hacer en este momento él decía españa tierra de maría el último viaje apostólico que tuvo en españa decía españa tierra de maría precisamente ahora que están la mayoría de los peregrinos peregrinos son de aquí de aquí porque nos sentimos en casa y la verdad que yo creo que todos somos conscientes de todo el dolor que algunas personas en ese país esos estas últimas semanas han introducido en su corazón aquellas declaraciones tan tristes no sé cómo llamarles porque yo podría decir una palabrota pero no gano nada cuánto dolor a la santísima virgen que alguien ponga duda que ella fue inmaculada que fue casta que fue pura que preservó también su santísimo esposo en esa pureza y en esa castidad cuánto dolor para la santísima virgen que en un carnaval se utilice a ella para mofarse a Cristo para burlarse de nuestra fe eso duele mucho 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 al corazón si nos duele a nosotros imagínate a Cristo cuando se burlan de su madre imagínate a su madre cuando se blasfeman de su hijo por lo tanto ahora en este momento el santuario nos propone consagrarnos al corazón inmaculado de maría que es una de las peticiones más importantes que ella es hizo aquí en este santo lugar por lo tanto si os parece todos los que quieran se van a consagrar pero de verdad que se lo tomen muy en serio madre si hay personas que no te aman que la sabrá yo conozco estos dos hechos pero seguramente en el mundo habrá habido más si no hay personas que te amen al menos que encuentres en mi corazón un corazón que te ame un corazón que quiere entregarse totalmente a ti y por lo tanto cuando vayas leyendo esta fórmula sé muy consciente lo que estás haciendo estás entregando tu vida a la santísima virgen y también lo pedimos en reparación especialmente por estos dos aspectos que en España se han dado madre si alguien te está clavando espinas yo quiero venir a sacártelas quien quiera y pueda se puede poner de rodillas y la hacemos juntos salve madre del señor virgen maría reina del rosario de fátima bendita entre todas las mujeres eres la imagen de la iglesia vestida de la luz pascual eres la honra de nuestro pueblo eres el triunfo sobre la marca del mal profecía del amor misericordioso del padre maestra del anuncio de la buena nueva del hijo señal del fuego ardiente del espíritu santo enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el padre revela los pequeños muéstranos la fuerza de tu manto protector en tu inmaculado corazón sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia dios unido a mis hermanos en la fe la esperanza y el amor a ti me entrego unido a mis hermanos por ti me consagro o virgen del rosario de fátima y en fin envuelto en la luz que de tus manos proviene daré gloria al señor por los siglos de los siglos amén en este momento vamos a bendecir todos los objetos religiosos que tengáis cada uno de vosotros dígnate señor bendecir los objetos religiosos que estamos por que vamos a bendecir en tu nombre y que todas las personas que los vayan a recibir por parte de nuestra reciban todas las gracias que la santísima virgen alcanza de dios en este santuario que ella le lleve al señor y el señor a la vida eterna amén recibimos la bendición final el señor esté con vosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén podéis ir en paz tomad virgen pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás 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 del cielo ha bajado la madre de dios cantemos en ave a su corazón ave 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 maría ave 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 maría precioso rosario que el cielo labró Sostienen sus manos más puras que el sol Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María En la medida de lo posible, si podemos retirarnos en silencio Lo agradecemos y también las personas que se quedan a continuar su oración Muchas gracias, que pasen buena noche